Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de mar, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar. Gente por todos lados, el Shancamp ya comenzó. Hemos salido a buscar a las primeras delegaciones que se fueron instalando para ver cómo están viviendo este campamento y para ver qué saben hasta ahora de Scouts Mensajeros de la Paz. Les pido que me acompañen, vamos a ver un par de delegaciones de países y luego seguimos recorriendo el Shancamp, el stand de mensajeros y todo lo que está pasando. Nos vemos hasta luego. Mi nombre es Kerry y estamos en el Shancamp 2013 y nos han recibido muy bien y estamos muy contentos y venimos a representar a Costa Rica. Una de las cosas muy lindas es conocer a la gente. Hemos conocido a muchos Scouts y eso de intercambiar ensignas a mí es muy lindo. Y mi nombre es María Alejandra. Me llamo Mariana. Para mí el Shancamp ha sido una experiencia bellísima porque así puedo conocer Colombia y diferentes países. También el intercambio de ensignas es lo que me ha gustado mucho y espero pasarla bien todo en estos días porque para eso se vino a disfrutar. Bueno, también queremos invitarlos a que sean parte de los Mensajeros de la Paz y así poder ayudar a tener un mundo mejor y más humano. A mí lo de Mensajeros de la Paz me parece muy bueno ya que, bueno, por eso podemos tener un gran avance y no sé, podemos mejorar el mundo hasta si queremos. Vean chicos, suscríbanse, métanse a esa página, por favor, vean, somos un montón, somos un montón de Scouts, somos millones y apenas estamos escritos como mil y algo, no sé, pero escríbanse, inscríbanse, somos un montón y yo quiero que lleguemos como hasta los 10 millones, eso espero que sea la meta. El Jancán es una experiencia única, es muy chiva, uno conoce mucha gente, es única y... Bueno, chau. Hola, mi nombre es Rodrigo. Yo soy Gabriel. Nosotros somos del continente brasileño, escoteiros del DF y estamos aquí para hablar como se siente sobre estar aquí en el Jancán. Estamos muy contentos, es muy bueno conocer mucha gente de otros países, y está siendo una experiencia excepcional, la gente aquí en el Jancán es súper amigable, hicimos varias nuevas amizades y es una experiencia fuera de serie aquí, que estamos aquí en el Jancán. Los mensajeiros da paz, yo ya ovi hablar de ellos, yo creo que son un grupo de personas que intentan solucionar los problemas de la sociedad en el Jancán, en el Jancán, tras su comunidad, Comunidad, exactamente. A gente ficou sabiendo más de Mensadeiros da Paz en la abertura aquí de Jancan, cuando las escoteiras-chefes presentaron para a gente unos likes bacanas hablando sobre sus actividades, inclusive a gente ya fue la, ya procuramos saber como es la inscripción y luego más a gente va a hacer la inscripción en Mensadeiros da Paz para ver lo que a gente precisa mejorar en nuestra ciudad, que es Brasil. Bueno, hasta el momento del Jambore me ha parecido muy bueno ya que llegaron todas las delegaciones, hemos compartido con varios amigos de Scout, muchísimos idiomas, muchas culturas, entonces es mucho para compartir, estamos muy contentos compartiendo con ellos. Yo soy de Medellín, pues de aquí de Colombia, obviamente, y no estoy pasando genial con todos mis hermanos de Scout, con Estados Unidos, con Argentina, todos son muy especiales y no, yo estoy feliz y espero que siga así todo el campamento. Y con respecto a Los Mensajeros de la Paz, sé que es una organización que se encarga, está como compuesta por todos nosotros y que cada uno es el encargado de hacer un proyecto para ayudar a otro grupo de personas, así sea un grupo pequeño o hasta uno muy grande y pues pienso que es muy importante, o sea, es muy importante que todos nos comprometamos como con eso, porque como ya nos dijeron somos muy pocos y es una causa pues muy importante para todos y me gustaría saber más para poder compartir pues como los proyectos. Ok, estamos súper contentos, la verdad es que la delegación mexicana está súper, súper feliz, la verdad es que el YAMCAM ha sido una experiencia única, el poco tiempo que llevamos nos ha sorprendido muchísimo gran parte de la organización, todo el evento, ahorita estamos acampando junto a colombianos, gente de Bogotá y el día de ayer con gente de Cali, la verdad es que el país nos ha encantado muchísimo, hemos tenido oportunidad de incluso de hacer algunos intercambios de escudos, de pañoletas y de todo lo demás, realmente lo de Mensajeros de la Paz estamos muy, muy contentos, en México tenemos varios Mensajeros de la Paz con la Asociación Mexicana de Scouts de México y bueno, esperamos que se integren más basado un poquito en el evento de la noche, yo creo que los chavos quedan muy motivados y bueno, esperemos seguir aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Billy y vengo de México, de Cuernavaca y ahorita estamos en el Jam Camp 2013 y nos la estamos pasando padrísimo, el evento está muy padre, el lugar también, Colombia es un lugar muy bonito, que nos recibió con los brazos abiertos y esperemos que así se repita. Y ahora de los Mensajeros de la Paz, yo sé que es una organización mundial que se encarga de promover la paz en el mundo generando proyectos los cuales pueden mejorar el mundo por medio de la impartición de paz. Ella es Carolina. Hola, soy Caro de San Luis Potosí, México, y pues la verdad se la hemos pasado muy bien, con mucho frío, pero muy bien. Sobre los Mensajeros de la Paz, yo considero que está muy bien que nosotros como Scouts pongamos el ejemplo de primero promover la paz. Hola, soy Monse, soy del DF de México, y pues la verdad es que nos estamos súper divirtiendo aquí en el Yancam y todo está súper padre y hemos conocido mucha gente y creo que los Mensajeros de la Paz es un buen proyecto para que el mundo sea mejor. Oye, ¿por qué no te haces un Mensajero de la Paz? Pero, ¿cómo? Hazte estas preguntas para hacer tu propio proyecto. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y tu mensaje final? ¿Ves? No es tan difícil ser Mensajero de la Paz. Inténtalo tú. Busca en Facebook Scout Mensajeros de la Paz. ¿Yo? ¿Yo? ¿No vale la pena? Por un mañana de paz La fuerza de unión que al mundo puede cambiar su... Que la fuerza de unión est кivote la paz Ya se hagas La fuerza de una que a full La fuerza de unión VA Ella puedeagger y la fuerza la fuerza la fuerza